Bermeo, una de las villas más importantes de todo el litoral vizcaíno, conserva intacta gran parte de su cultura e historia, un aspecto que se puede apreciar con tan solo caminar entre sus calles y plazas, un núcleo urbano lleno de encanto que os recomendamos visitar a ojos cerrados. Son muchos los espacios que podemos visitar en Bermeo, pero tenemos que destacar lugares como La Tala, Las Calas, el puerto o el Parque La Mera. Si queréis más información, os recomendamos la lectura del artículo que le dedicamos a Bermeo en nuestra página web, os dejamos el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Bermeo siempre ha vivido del mar. La ballena ha sido vital para la economía de Bermeo. Al principio, en los siglos XIV y XV, las ballenas se pescaban en nuestras propias aguas, en nuestras propias costas, avistando cada uno de los ejemplares desde las atalayas naturales de nuestros pueblos. Hoy en día, la pesca sigue siendo fundamental para Bermeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si queréis conocer a fondo esta villa marinera, os recomendamos que valoréis la posibilidad de realizar la visita guiada que os ofrecemos en nuestro apartado de reservas. Os dejamos el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube para poder descubrir todos los lugares y experiencias que recomendamos en Eusgalería. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!